Y continuamos en su programa en un solo acto, el Rincón de los Oídos, vamos a la segunda parte de nuestro baúl de un pasado no muy lejano, donde también había otro ratoncito, aquel era la creación sajona y esta la creación latina, de hecho sus orígenes son en Italia, de ahí migra a Argentina y llega aquí a México, mi Topo Gillo. Topo Gillo El Topo Gillo es un ratón títere de la televisión infantil, fue creado por María Perego en 1958, su primera aparición televisiva fue en 1959 en el programa italiano Canzonísima y su voz original fue interpretada por el actor Jorge Gallardo, el trabajo de animación de este personaje fue famoso, como lo fue su caída de ojos, cuando le daba vergüenza o quería conseguir algo, básicamente construido de goma espuma y vestido de pequeñas ropas cuyo estilo fue evolucionando con las épocas, era animado hábilmente desde atrás mientras un fondo negro ocultaba a quienes estaban detrás de la escena. En sus apariciones televisivas, Topo Gillo dialogaba con su contraparte humana y contaba historias y cantaba canciones como lo son, en la camita, en un bosque de la china, lo dije yo primero, lo dije yo primero y quiero ser como mi papá. En la televisión mexicana fue acompañado por Raúl Astor a finales de los 60's, principios de los 70's y en los 80's por Julio Alemán. El programa era presentado en la noche y daba pie a que concluyera con una de sus frases, lo dije yo primero y a la camita. Para en un solo acto, Miriam Carrera. Y vamos a escuchar y a ver a la abuela del rock, una extraordinaria cantante, intérprete, que tomó su segundo aire por ahí a principios de, o parte ya de la mitad de los 80's, en donde no le veían mucho futuro, sin embargo, hubo un tema que se creó para el maestro Sir Cliff Richard, que increíblemente su equipo de producción no lo quiso para que él lo interpretara. Se lo dieron a la extraordinaria Tina Turner y fue premiada como el mejor tema del año en 1984. Estamos hablando del tema What's Love Got To Do With It, que usted se va a acordar amiga y amigo. Aquí Tina Turner con usted. And I want to thank you for making this next one number one. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of the morning, girl, of the sense of track. This feels a good, lonely logic, girl. You must try to think, girl, that it means more than that, girl. What's love got to do, got to do with it? What's love got a secondhand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to me that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look at me, if I tend to look beige, I've read it someplace, I've got talks to be. There's a man falling, there's no praise that be. But whatever reason you do it for me. Oh, what's love got to do, got to do with it? What's love got a secondhand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Oh, what's love got to do, got to do with it? I've been taking on a new direction. And I have to say, I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Oh, what's love got to do, got to do with it? What's love got a secondhand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do, got to do with it? What's love got a secondhand emotion? What's love got to do, I say, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? What's love got to do? What's love got a secondhand emotion? What's love got a secondhand emotion of the planet? The energy in the Earth is surrounded by a hundred percentile. What's hell are you here? in the extinction of Earth? What's the birthday they have, in the military in the world? What's nuovo on Earth? Una extraordinaria mujer con un súper talento, un talento natural a flor de piel y qué bueno que la vida en una segunda etapa le sonrió porque por ahí por cuestiones personales con su primer matrimonio la verdad es que se las vio bastante difíciles. Por ahí hay una película autobiográfica que narra un tanto cuánto los avatares que esta extraordinaria mujer llegó a padecer por su relación matrimonial antes de esta segunda etapa en donde la cabellera también era todo un ícono de ella. Ya ahorita en la actualidad naturalmente el padre tiempo pasa su factura, ya no puede presumir de tanto, sin embargo el talento ahí está y todavía sigue haciendo presentaciones. Y vamos a cerrar el baúl de los recuerdos de un pasado no muy lejano, estamos en las fechas posteriores a la celebración del Día de la Madre, pero pues por qué no nada más un día, hay que celebrarla siempre. Y aquí les ponemos este tema, aprovechando el extraordinario Topo Yillo, un tema dedicado a nuestras mamacitas. Un beso a donde quiera que se encuentren. Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa, esa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta cuando quiero. Si es la que me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me cuenta cuentas, cuando a la noche muy cansada está, si me preguntan qué es lo que más quiero, esa, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto cómo es mi mamá. Una señora muy enamorada dice, dice mi papá, la que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta cuando quiero. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír y por las noches se levanta cuando quiero. Si es la que me dice papá que es la mejor de verdad, esa, esa es mi mamá. Topollillo que fue secundado por Raúl Astor, Julio Alemán, por ahí veíamos también a Susha, el deleite y a la voz de Alacamita se partía el horario en que dividía la vida, la vida de los infantes, de los mayores. A las nueve de la noche, todos a dormir y con el grito de Alacamita. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y continuamos en un solo acto. Gracias.